Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a resolver esta integral, la integral de la cosecante de x de x. Te invito a que, en dado caso de que lo necesites, vayas a ver el video de la integral de la secante de x, donde tenemos dos formas de resolverlo, porque aquí vamos a inspirarnos en el mismo procedimiento. Vamos a plantearte también las dos maneras, pero en este mismo video, y ahí te vas a poder detectar cómo es la dinámica. Entonces, pausa el video ahorita, resuélvelo, y empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Nosotros, en situaciones anteriores, cuando teníamos la integral de la secante de x de x, aquí agregamos una suma, en ese caso, tomamos una suma de términos que le agregamos. Te invito a que veas el video. En esta ocasión, como es la cosecante, y como la cosecante está conectada con la cotangente, lo que vamos a hacer es agregar, sí o sí, agregar aquí un término en el numerador y un término en el denominador. Ya vas a ver cuáles serían. Bien, entonces, el término que vamos a agregar, atención, básicamente sigue siendo la cosecante de x menos la cotangente de x, tanto en el numerador como en el denominador, y eso es por una razón principal. Porque cuando vayamos a hacer un cambio de variable, resulta que lo que vamos a obtener en la parte de arriba del numerador va a ser exactamente lo que va a quedar en la representación. Ya tú vas a ver, mira. Si nosotros dijéramos que u, que nuestro cambio de variable es esto que está en el denominador, observa porque es básicamente inspirándonos en lo mismo que hicimos para la secante, ¿ok? Solo que ahora esta sería la expresión. Si decimos que u es esta expresión, yo te invito a que recuerdes cuál es la derivada de la cosecante. La cosecante, si la derivamos, sería menos la cosecante de x por la cotangente de x. Esa sería la derivada de la cosecante. Y la derivada de la cotangente, recuerda que la derivada de la cotangente, mira que aquí sería menos, la derivada de la cotangente, puedes decir que es por tabla, es menos la cosecante cuadrado de x. Básicamente tú podrías hacer lo siguiente, menos por menos y reorganizas. Puedes reorganizar allí y te percatas, hey, aquí sería du porque ya estamos derivando y aquí colocamos un dx en todo esto, ¿ok? Básicamente acá lo que estamos haciendo nosotros es agregando una expresión para que ese sea nuestro cambio variable. Y mira que du básicamente, mira lo que voy a hacer. Menos por menos aquí, es más, la voy a escribir de primera. Y esta la escribo de segunda, ¿ok? Entonces mira, sería cosecante cuadrado de x de primerita menos la cosecante de x por la cotangente de x. Y todo esto obviamente multiplicado por dx. Observa por favor lo que voy a resaltarte aquí en rojo. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Si tú, en la expresión que nosotros acabamos de agregar, tú multiplicas en nuestra integral distributivamente cosecante por cosecante, cosecante cuadrado. Y cosecante por cotangente, ¿qué haría negativo cosecante por cotangente? Te das cuenta que obtenemos lo que sería para nosotros la representación de nuestro cambio de variable. Entonces mira, vamos a colocar entonces esta integral que es la que nosotros requerimos, que es la integral de la cosecante. De aquí, básicamente, nos quedaría con nuestro cambio de variable, nos va a quedar una representación bien interesante. Pero yo te voy a invitar primero, antes de hacer nuestro cambio de variable y todo el proceso, vamos a reescribir primero esto así. Voy a bajar esto un poquitito. Ahorita lo vengo a buscar. Espérense un momentico para que vean algo. Es aquí lo más natural posible, lo más cero planeado para que tú veas que al final es algo bastante dinámico y que va a permitir que nosotros podamos entender a fondo. Yo lo que quiero es que tú comprendas todo esto. Cosecante por cosecante, cosecante cuadrado. Y después menos la cosecante de x por la cotangente de x sería lo que nos queda en el numerador. Y en el denominador es la misma expresión. Esa expresión que agregamos tanto en el numerador como en el denominador, observa que si nosotros decimos que nuestra variable es el denominador, la derivada de esa variable es todo lo que está en el numerador y automático. O sea, se resuelve facilito. Entonces mira que sería la integral de 1 sobre u de u prácticamente. Nos queda mucho más sencillo, mucho más elaborado, mucho más práctico. Y es por lo que está aquí abajo que bajé un poco. ¿Ok? Entonces observa. Vamos a quitarlo otra vez de aquí. Y vamos a colocarlo donde técnicamente debería ir. ¿De acuerdo? Mira que si u es esta expresión que está acá, de u, mira que es lo que tú tienes en el numerador. Y esto, adivina quién es la integral de 1 sobre u. Logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y tocaría hacer básicamente devolver el cambio de variable. Entonces la integral que a nosotros nos están pidiendo, en el fondo, esta que está aquí, para nosotros simplemente sería el logaritmo natural del valor absoluto de quién? De esto que fue nuestro cambio de variable. Vengo por acá y mira cómo sería. Logaritmo natural del valor absoluto de esta expresión que está acá, más c. Esto es un camino. ¿Ok? Esta es una de las formas para hacerlo. Ya es un nivel más top, un nivel más avanzado, que es lo que estamos agregando y manejando también, conociendo cuál es la derivada de la cosecante, la cosecante con quién está conectada. Mira que cuando tú derivas la cotangente, te aparece también la cosecante. Entonces ya por ahí te va dando información. Ahora, por otro lado, yo te invito a que lo resuelvas como lo explicamos en ejercicios también anteriores. En este caso, como es la cosecante, mira que la cosecante es 1 sobre el seno de x de x. Y si tú acá estiras un poco, diciendo que arriba tienes seno de x y abajo tienes seno cuadrado, o sea, multiplicas por seno arriba y abajo, te quedaría así. Y resulta que el seno cuadrado es 1 menos el coseno del cuadrado y por aquí te puedes ir también. Entonces mira que si en la parte de abajo, nosotros colocamos aquí 1 menos coseno cuadrado de x y a partir de acá tú haces cambio de variable donde dices que u es el coseno de x, de u sería menos seno de x de x, porque la derivada del coseno es el menos seno, tú puedes cambiar ahí la expresión diciendo que esto es menos la integral ¿de quién? De 1 sobre 1 menos u al cuadrado de u. Entonces en el fondo te quedaría la... resolver esta integral que está aquí, que la hicimos igualita en situaciones anteriores. En ejercicios anteriores te invito a que la busques, que de hecho, observa como la tengo por aquí a la mano. Bueno, ya nosotros la hicimos previamente. Cuando toca esa integral exactamente, te invito a que... Mira que la integral de la cosecante también se puede trabajar por acá. Entonces esta integral que tenemos acá, mira que lo puedes factorizar, sería menos esta y básicamente es multiplicar por menos cada una de estas integrales que tenemos aquí. ¿Ok? Y serían dos logaritmos naturales, haces toda la dinámica, te invito... Aquí vamos a hacerle así. Tu, 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 tu... To be continued... To be continued... Continued... Ah no, así, to be continued. Carita feliz. Esto te lo dejo a ti. Vas a chequear videos anteriores, vas a resolver esta integral y vas a ver que el resultado que obtienes donde u es el coseno, ¿ok? Y vas a sacar toda tu cuentita, vas a ver que el resultado que debe quedarte es esto. Entonces, plan A, agregar, 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 agregar estos dos términos que tendríamos acá en rojo, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Para qué? Para que en el numerador te quede básicamente la derivada de esto. Porque este va a ser tu cambio de variable. Y ya automáticamente, ya esto sería el logaritmo natural. Y de una, este es el resultado de nuestra bella y preciosa integral. Espero que te haya gustado, que haya quedado claro. Mira que si lo haces por este camino, debes conocer fracciones parciales, debes haber visto previamente la integral de la secante que lo tenemos en videos anteriores. Entonces, con eso vas practicando y lo vas profundizando. Entonces, ahí te lo dejo y tienes que llegar a este mismo resultado. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en una siguiente. Chao. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.